José Soto, tremendo, pialista, y honesta, un hombre completo para... ...escavado. Así es, así es. No son muchos los que toman tantos de la muerte, a mitad, abajo y piano. Y nos seguimos con la sánsula, ahora un techo muy rico, como chalaco, un chacérrico del señor. Aquí hay un poco de placer, todos o Zoe, por favor, los tíos de Baila, porque no estamos acercando. Al final del primer set de la noche vamos a un descanso para que vengan a sin volver, tienen un luego, luego, lo que pasaron y nos derrotan. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, un beso de la aconda de mixto. A ver, 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 a ver... ¡Gracias! 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 No te quiero sin que tu vida, yo pa' volver a hacer mi vida, Amor la juana, juana juanita, Ahora, ahora, tú lloras, ¡Adiós! 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 ¡Rico, chévere, bueno! ¡Gracias, gracias! Vamos a interpretar un último tema para irnos al descanso. Vamos a tener media hora de descanso para poder comer y después regresamos con más salsa que pecado. Pero antes que nada déjenme decirles que el próximo 31 de diciembre, el día de Año Nuevo, vamos a estar aquí, en este mismo lugar, amenillando la fiesta de Año Nuevo. Así que están todos y cada uno de ustedes invitados para celebrar el Año Nuevo, juntos aquí, con la Orquesta La Grave, con la gente de España, con la gente de Chosica, y recibir el año como se debe, vacilando, divirtiéndola, ya que este país, ustedes todos sabemos que es duro, hay que trabajar. No tenemos la suerte de Julius, el hombre no trabaja, el hombre vive de la música, la vive rico, pasa rico, tiene carro, tiene moto, para viajando, dichoso hoy. Bueno, así que seguimos. Bueno, después de este tema nos vamos a un descanso y que viva Chosica. Sí. Sí. Y Chimpú. 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 Ok. Anacaona para todos ustedes. ¿Qué vamos a hacer. Débua. ¡Chimpú. Chicpromís. ¡Játame, llámame, llámame! ¡Gracias! 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 ...y el mismo hachicido. Por ese 120 aniversario, vengan a nosotros y ganamos 120 con Juan. ...y el mismo hachicido. ...y el mismo hachicido. ¡Gracias! 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 Alegí. ¡Gracias! Nosotros regresamos aquí y vamos a echarlo. Hola señor. 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 Hola señor.